Que ole mis queridos confis, recuerden que en Clanners puedes comprar tus tarjetas de Xbox Game Pass, Xbox Live, Playstation Plus, Playstation Store y Xbox tarjetas de regalo sin necesidad de tener tarjeta de crédito o de débito, además de que también puedes comprar lo que son créditos para Apex Legends, Rainbow Six, Call of Duty Modern Warfare, entre otros muchos juegos, además de que también podrás encontrar juegos con hasta un 80% de descuento. Ya saben, pueden pagar en efectivo y de esa manera obtendrán lo que es su código. Recuerdo, es única y exclusivamente para México, no necesitas tarjeta de crédito o tarjeta de débito necesariamente, puedes pagar en efectivo y puedes obtenerlo de manera inmediata. El link en la descripción. Vale, pues, vamos a ver. Ok. Pues, bueno, parece que todos están así como que quieren defender. Yo, la neta, me sorprende. La neta, me sorprende porque normalmente todos quieren salir a atacar y no sé qué tanto. ¿Vale? Vale. Vale. Muy buena de ese compi, eh, la neta. Ahí está, compito. ¡Chingatelo! ¡Ja, ja, 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 ja. Ok, vale, perfecto. Pues, bueno, para que no digan que no uso a... para que no digan que no uso a Ela, ja, 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 ja. Güey, ¿Cómo puedes poner una mira aquí, güey? ¡Ja, ja, 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 ja. ¿Qué tal? ¡Ja, ja, 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 ja. Vale, 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 vale. Vale Vale, perfecto Pues no sé cómo fue Pero bueno, pasó Vale No se meta con mis compis, crack ¡Ájale! Esa me sudó, eh Esa me sudó, crack Vale, excelente A ver, si mal no me equivoco Ok, vale, perfecto, sí abrieron aquí ¿Qué? Se aventó por un hatch, ¿no? Ah, ya vi, ya vi, ya vi, ya vi Ya vi, ya vi, ya vi Uy, güey, no mames Me la ganó, confío Legal, 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 güey Pero, ¿por qué no apuntan? Es que de verdad, güey ¿Por qué no apuntan, cracks? O sea, ¿por qué piquean con el arma Desde cadera? No entiendo eso, en serio Este compi respirando puro aire Igual yo digo que sí la ganamos Uy, se le va el arma, güey Mira, y este compi, güey Nah, me neta, güey Ay, no puedo creérmelo, güey Sí, ya estaba bien tocada, güey Y no le dio, crack What the fuck Vale Vale, me puso la cámara ahí Vamos a ver si funciona Sí, sí funciona No, no, no Ok Bueno, ya saben que estoy acá arriba Entonces creo que de alguna manera Creo que de alguna manera Ya no me voy a poder escapar Uy No, ma, güey Neta, no le di ni una en su cabeza Bueno, me chingué a uno, güey Ya les hice perder ahí un poco de tiempo Muy buena, crack Ahí viene la otra Son tan predecibles, güey Y los compas tan twinkies Vale, compi Tú puedes, Charlie Venga, compa Uy Uy Que, uy, que te la haces Y, güey Nah, nah, nah Crack Ok Bueno, la verdad es que me gustaría entrar mejor por acá, güey Siento que sería un poquito más práctico Ok Ok Vale, hay un güey ahí arriba Aquí está droneando este compi Vale, pues hay que tener ahí Cuidaduski Muy buena 1-0-4 ¡Uy, padrino! Ok, vamos a ver otra vez si funciona Como me encanta cuando funciona Con Fizzaneta ¿What? ¿What? ¿Cómo que la primera no la atravesó? A ver si no me atora el maldito pulse Muy buena, güey Pues bueno, la verdad estuvo muy buena la partida con Fizzaneta Ya saben, es de dos gordacos bien arriba con todo su cariño Se agradece muchísimo y anima a seguir subiendo contenido cracks Así de que, nos vemos en un próximo gameplay Yo soy el Chavit Y hasta la próxima ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Puede? ¿Qué pasa? ¿Verdad? 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 Gracias por ver el video.